Día sin carro y sin moto Nos preguntamos ¿Para qué? Para disminuir la contaminación Ya se sabe que no la disminuye ¿Para qué otro día atípico? Donde no se podrá trabajar bien Y donde muchos Se quedarán sin el pan En medio de un combate Entre el ejército nacional Y la columna Jaime Martínez De las FARC fue asesinado El soldado profesional Carlos Villamizar Martínez Los hechos ocurrieron En la vereda La Meseta En zona rural del municipio de Jamundí En el Valle del Cauca El uniformado resultó herido Pero pese al esfuerzo De sus compañeros por salvarle Falleció debido a la gravedad De sus heridas El soldado Villamizar Llevaba 14 años Al servicio del ejército nacional En el momento Continúan las operaciones Para dar con los responsables Cuatro hombres Fueron asesinados En zona rural Del municipio de Portoyeras Al sur del departamento Del Meta Autoridades Y investigan Qué grupo criminal Estaría detrás De esta nueva masacre Los cuerpos encontrados Tenían colgados Unos carteles En los que se podía leer Por flojos Y por querer plata fácil El hecho ocurrió Exactamente En la vereda del Caribe En el margen izquierdo Del río Ariari En el municipio De Puerto Lleras Ana María Guevara Personera del municipio De Puerto Lleras Aseguró que los muertos No eran oriundos Del municipio Y una comisión Del Congreso De la República De Colombia Y la Asamblea Nacional De Venezuela Llegarán a Cúcuta Previo a la apertura De los puentes internacionales Que se realizará El próximo 26 de septiembre Tal y como lo han anunciado Los gobiernos De ambos países El encuentro Entre el poder legislativo De ambos países Se hará a través De los presidentes Y las comisiones De relaciones exteriores Tanto del Congreso De Colombia Como de la Asamblea Nacional De Venezuela Según dijo Gloria Flores Congresista Por el Pacto Histórico Esta reunión Podría llevarse a cabo Este fin de semana La apertura vehicular De la frontera Se hará la próxima semana Después de siete años Cerrada Las noticias El Ejército Nacional Evitó la comercialización De más de 300 kilogramos De cocaína Que pertenecían A la estructura Carlos Patiño de las Far Que opera En el departamento Del Cauca Esta operación militar Se desarrolló En la vereda Guadualito En el municipio Caucano de Balbao En un puesto de control Se interceptó Un camión Que fue inspeccionado Por las autoridades Dentro del vehículo Había un doble fondo Donde se hallaba Oculta la droga El conductor Del camión Huyó del lugar Disparando de forma Indiscriminada En contra De las unidades Militares Que allí se encontraban Estos 300 kilos De cocaína Tendrían como destino El mercado de drogas De países de Centroamérica Y Estados Unidos El dólar cerró A 4.446 pesos Con 49 centavos El ex ministro De salud Fernando Ruiz Expresó Su molestia Con el gobierno Nacional A través de una carta Pues el gobierno Retiró su apoyo Para que el ex funcionario Se convirtiera En el nuevo director De la organización Panamericana De la salud Ruiz aseguró Que le dolía mucho Que Colombia Después de todos Los reconocimientos Que ha recibido En su historia De salud pública No tenga la posibilidad De dirigir La organización Panamericana De la salud En la misiva Fernando Ruiz También recalcó Que el país No tendrá Una nueva oportunidad Por lo menos En los próximos 10 años De tener un representante Como directora De la organización Panamericana De la salud Tras una reunión Con las comisiones Económicas Del Congreso De la República El ministro De Hacienda José Antonio Ocampo Anunció Que desde el próximo Mes de octubre Se realizará Un aumento mensual De 200 pesos En el precio De la gasolina Este aumento De 200 pesos Mensuales Se hará Por lo que queda Del año Es decir 600 pesos En total De aquí a diciembre El ministro Ocampo Agregó Que la CPM No se va a aumentar Entre otras cosas Porque se realizará Un cambio En la fórmula Con la que se calcula En los próximos días El Ministerio De Minas Y Energía Expedirá La resolución En la que se establecerá Este ajuste En el precio De la gasolina A partir del próximo mes De la gasolina El ministro Abogás De la gasolina De la gasolina Gracias por ver el video.